¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba? ¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba? ¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba? ¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba? ¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba? ¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba? ¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba? ¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba? ¿Qué es la conexión sobre el acueducto que va a Caleta Córdoba?